Ok, yo sigo probando aquí un computador que encontré o que me regalaron hace unos dos días y al que le instalé Windows 10, Windows 10 en un computador todo en uno de marca Lenovo, referencia C365. Ok, este computador va a estar dedicado, se lo voy a dejar para que lo utilice mi hija y esa es la razón por la que le he instalado Windows 10, pues, porque ella en el colegio necesita o le enseñan necesariamente todo lo que tiene que ver con la suite de oficina y pain y cosas de esas. En fin, pero quería hacer un pequeño video para mostrar uno de los errores que a veces cometemos cuando hacemos la instalación de Linux, aunque no lo voy a hacer en este video, pero quiero mostrar solamente uno de esos errores. Entonces, si yo intento o si yo doy aquí un reinicio del sistema, aunque me va a decir que va a reiniciar, que va a actualizar, perdón. Ok, si aquí ingreso al setup del computador dando F1 y aquí doy continuar y voy aquí a donde dice Startup, Observen que aquí como tiene Windows 10, generalmente por defecto está configurado de esta forma, CSM Disable y Quick Boot Enable, es decir, estas son las opciones para que arranque Windows 10 o Windows 11. Si nosotros quisiéramos instalar Linux, lo usual es que tenemos que activar aquí CSM en vez de Disable, tenemos que darle Enable aquí. CSM exactamente significa Compatibility Support Module, Módulo de Soport de Compatibilidad, algo así. Entonces, una vez que activamos el CSM, aquí dice en el Boot Mode, aquí aparece Auto, Automático. Las dos opciones que tenemos es en el modo UEFI o en el modo Legacy. Entonces, voy a explicar algo muy sencillo y es que si nosotros llegamos a activar esto en... Estaba Disable, inicialmente estaba así Disable, eso significa que Windows 10 estaba instalado en modo UEFI. Si nosotros llegamos y lo ponemos aquí Enable, el CSM y en el Boot Mode, le ponemos Legacy Only, por ejemplo, Legacy Only. Dejamos esto quieto y aquí, por ejemplo, podríamos empezar a hacer la instalación de alguna distribución de Linux. Pero el problema que hay es que así, si lo dejamos de esta forma y queremos hacer un Dual Boot, se va a instalar Linux, pero va a quedar instalado en el modo Legacy, es decir, en el formato o en el modo antiguo, pero Windows está instalado en el modo nuevo, en el modo UEFI. Entonces, así como está un sistema Windows, estaría en un modo UEFI y Linux, la instalación que quisiéramos a continuación, la dejaríamos en el modo Legacy o en el modo antiguo MBR BIOS. Entonces, si nosotros hacemos la instalación, es muy posible que Linux funcione, pero después cuando vayamos a intentar arrancar Windows no va a funcionar. De hecho, si yo aquí le doy F10, y aquí va a arrancar, él me va a dar un error porque él está esperando Windows, o está instalado Windows, observen que aquí apareció un error. El error es porque Windows está instalado en el modo UEFI y yo lo cambié en el setup para que arrancara o aceptara un sistema operativo en el modo antiguo, en el modo BIOS, en el modo Legacy. Eso significa que tengo que, por supuesto, como no he instalado nada todavía, tengo que volver a ingresar al boot. La forma correcta sería dejarlo aquí, estoy de nuevo en el boot, dejarlo, el CSM en modo Enable, en el boot mode debemos dejarlo, podríamos dejarlo automático o UEFI only, por ejemplo. Lo mejor sería dejarlo en modo UEFI. Y aquí significa que ya podemos instalar una distribución de Linux y va a quedar en el modo UEFI y va a ser exactamente igual en el mismo modo con el que está Windows. Aquí está. Incluso deberíamos aquí dejarle en el Quick Boot Disable. Esto deberíamos desactivarlo. Ahí está. Estas serían las opciones si queremos, esta sería la configuración que necesitamos si queremos instalar Linux junto a Windows, pero y que Windows esté instalado en el modo UEFI. Estoy hablando de Windows 10, porque Windows 10 también se podría instalar en el modo Legacy. Es decir, si en algún momento cuando arranquemos aquí en este setup, Windows está en este modo, por ejemplo, Legacy, si lo encontramos de esta forma, significa que instalaron una versión de Windows en el modo Legacy, aunque esto aplica para Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Ya Windows 11 no permite o no se puede instalar en el modo Legacy. Windows 11 es únicamente en el modo UEFI. En fin, para que me funcione mi instalación, debería dejarlo así, por ejemplo, Enable UEFI Only y Quick Boot Disable. Ya con esto tendría la posibilidad de hacer un dual boot Windows junto a Linux. Aquí vamos a verificar finalmente F10 y ya debería arrancar de nuevo Windows 10 en este caso. Y ya, en dado caso, ya podríamos instalar una memoria USB. Y aquí ya arrancaría. Ahí está. Ya está arrancando de nuevo Windows. Entonces, si queremos arrancar, aquí tengo una USB con Ventoy. La insertamos. Reiniciamos de nuevo. Ingresamos de nuevo a F1 con F1 de... Hasta ahí llegó mi explicación. Ok. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Windows quiere actualizar. Seguiremos. Próximamente intentaré instalar Linux Mint en este computador para hacer un dual boot de Windows junto a Linux Mint. Si es que quiere. Ok. Terminamos. No, 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 no